Agradezco todo su apoyo, el apoyo que me ha dado mi esposa, Ana María, mis hijos y toda la familia de Leo, que siempre ha dedicado su mejor esfuerzo a cooperar con este maravilloso estado y esta preciosa ciudad. De verdad, del fondo de mi corazón, muchísimas gracias a todos y esto lo llevaré por siempre conmigo como la más alta distinción. Quiero recibirles muchas gracias. Hoy queremos sumarnos a una serie de reconocimientos que merece el doctor de Leo Vargas. Es para mí un gran honor participar en la presente sesión extraordinaria de Cabildo, enmarcada como solemne, para hacer este justo reconocimiento a un científico de fama internacional en la rama de la medicina, pero sobre todo al nieto e hijo de dos jalapeños muy apreciados. En esta tarde hemos propuesto y entregado la llave de la ciudad, al mismo tiempo que se le concedió el nombramiento de huésped distinguido al neurocirujano Roberto de Leo Vargas. Quiero aprovechar para sumarme a la bienvenida a usted y a su familia. Quiero decirles que esta es la casa de todos los jalapeños y que la comuna municipal que me honro en presidir hemos solicitado hacerle este grato reconocimiento por su extraordinaria trayectoria en la medicina. Y por eso mismo es para un servidor un gran honor. No tan solo reconocer al neurocirujano de fama mundial, sino también al descendiente de jalapeños, como lo fue su señor padre, el también médico Rubén de Leo Valenzuela, quien recientemente nos acaba de dejar de este mundo. Pero la familia de Leo Vargas, de Leo Valenzuela, de Leo Espínola, nuevamente les quiero expresar que es para nosotros un honor darles la bienvenida a la capital veracruzana, cuna de hombres ilustres y centro mundial del arte y la cultura. De acuerdo al marco jurídico constitucional veracruzano y a los principios de Liu Sanjini, hijo de veracruzano, veracruzano, y siendo usted nieto e hijo de tan distinguidos jalapeños, hoy lo nombramos huésped distinguido y uno también de los hijos más reconocidos de esta gran ciudad de Jalapa, Veracruz. Este es un homenaje a su gran trabajo y un reconocimiento a lo que usted le ha dado a la ciencia y a todas aquellas personas que con talento, con dedicación y con un gran esfuerzo, usted ha ayudado, siempre desde su función como médico neurocirucano. Muchísimas gracias por estar aquí y recepcionar de parte de la administración que presido y del gobierno entero de Jalapa, estas distinciones. Muchas felicidades. Muchas felicidades.